Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en mi canal, en otro vídeo, en esta vez en un vídeo que no estará editado para nada porque no estoy en casa y entonces no puedo ponerme a editar, o sea, es lo que hay, tiene que ser así improvisado ¿Y por qué lo hago así improvisado y directo? Bueno, porque Marta Riesco ha subido una story en su Instagram en el que dice de que la persona que escribió ayer esos comentarios en el chat en un canal de YouTube, pues no era su madre ¿Lo dice ella? ¿Yo me lo creo? Pues no mucho, la verdad, no mucho, yo creo que a lo mejor sí que lo escribió la madre y puede ser de que se pasara de frenada y Marta intente rectificarlo todo ¿Por qué? Porque me da eso, me da esa sensación de que eso es así No sé lo que pensarás tú, para eso tienes aquí abajo en los comentarios, aunque aquí en este vídeo lo dejamos claro Marta dice de que no es su madre, no es su madre la que la ha escrito Aunque esa señora que lo escribió, o señor que lo escribió, que se hizo pasar por su madre tenía muy buena información, al menos es lo que parecía, muy buena información Habla del perro, habla de la hora, habla de Rocío Flores Yo estoy convencido que Marta Riesco va a hablar y hablará seguramente este miércoles en alguna de las revistas de cabecera en España 10 minutos, pronto, lecturas, alguna de estas revistas y lo dejará claro y hablará largo y tendido, yo creo que va a soltar bastante tralla y veremos si se hace una alianza con la Carrasco, con Rocío Carrasco Veremos a ver qué pasa No sé, yo ya me voy a despedir, solamente era para eso, para informaros de que Marta Riesco lo ha desmentido ha subido una historia en su Instagram y lo ha desmentido, que no era su madre Si quieres comentar cualquier cosita, ya sabes, aquí abajo en los comentarios déjame un like enorme y suscríbete al canal y que nada, que nos vemos en otro vídeo mañana, seguro Besitos, que esta patata me peta Chao